¿Qué opináis de Pablo? El país no tiene ya el valor oro, entonces tiene que emitir papel, con lo cual lo que estamos haciendo es, pues, o sea, lo puede hacer cualquiera. En la tributación en España, pues, decían antes, entre el 18 y el 23%. Sí, a ver, yo, a mí la tributación me la trae el pairo en este tema, o sea, tú tienes, lógicamente, tienes unos ingresos que los vas a percibir, pues, de las criptomonedas, inviertes en ellas, con lo cual, eso para mí no tiene ninguna duda. O sea, eso es, como dicen los americanos, es como la muerte, o sea, tú al final vas a tributar si quieres cumplir con tus obligaciones tributarias. O sea, que eso para mí no tiene absolutamente, yo no tengo dudas con respecto a eso. Yo lo que sí tengo dudas es en lo que yo hablaba antes del eslabón perdido entre la moneda de circulación, digamos, analógica, por utilizar una denominación a ese tipo de moneda, y la criptomoneda. Entonces, ese eslabón perdido, yo lo decía ahora, si yo mañana decido, porque me convencéis que va a ser que no, pero si me convencieseis de que debería pasar mi dinero a criptomoneda, yo tenía que coger mi dinero y comprar criptomoneda. Quiero decir, que el origen de la criptomoneda es que yo tengo que sacar el dinero de mi bolsillo o de mi cuenta bancaria y comprar criptomoneda. Entonces, al final entras en otro mundo de la moneda en el que, pues, comentábamos ahora, el Estado no va a responder de ese, ya decíamos, no responde ya ahora, porque efectivamente estamos endeudados, pero bueno, eso ya lo sabemos, y eso además ha sido, digamos que el capitalismo que tiene su origen en la prehistoria, pues, ha consistido en eso, que al final lo que vas es endeudándote toda la vida para crecer, con lo cual, los países hoy en día están endeudados, porque, bueno, apuestan al crecimiento futuro. Por tanto, esto no quiere decir que ya no esté garantizado el dinero, que no lo está, pero tampoco está el de las criptomonedas, es decir, ni uno ni otro, es decir, no, yo creo que, yo como lo veo, y puede que no sea yo capaz de visualizar eso, seguramente porque no soy nativo digital, aunque considero que he hecho todos los esfuerzos para digitalizarme, pues no acabo de ver más que las criptomonedas como un mercado especulativo del dinero. Entonces, pues, esto es como lo veo yo, y no sé, si estoy yo confundido, efectivamente es tal cual, ¿no? Bueno, tengo que decirte que después de diez años metido en esto, tengo que coincidir contigo, en el que ahora mismo el entorno y el mercado de las criptomonedas está controlado por la especulación, y está controlado por la especulación porque se han replicado los patrones de los mercados financieros, porque se consideran que los activos digitales, los criptoactivos o criptomonedas, como le queramos llamar, sirven única y exclusivamente como una herramienta de inversión. Una herramienta de inversión que, además, pues bueno, tiene sus ventajas, vamos a decirlo, en el sentido de que, según el modelo de criptomoneda que escojas, puedes encontrarte con modelos deflaccionarios, con lo cual, pues, por lo menos te proteges contra la inflación, que es una de las consecuencias de la desmesurada emisión de deuda. Que, por cierto, normalmente le echamos la culpa a los estados, ¿no?, por la emisión de deuda, porque son los que tienen la máquina de imprimir. Insisto, los depósitos bancarios con la reserva fraccionaria, es decir, con la capacidad de poder generar crédito muy superior a los depósitos reales que tienen, son los que consiguen poner más dinero en circulación y, por lo tanto, tan deuda. A veces nos metemos solo con el Estado. Tengo que introducir un matiz y ya te dejo seguir, pero eso está regulado por los estados o regulado por los bancos centrales, con lo cual, bueno, digamos, para mí hay una figura que es el regulador y yo no sé si en ese mercado esto que dices tú del notario digital, pues, yo tendría que verlo como Santo Tomás, tendría que tocar al notario, ¿no?, y poder ir a su despacho. Lo que son los activos digitales, indudablemente, vivimos en sociedad, las sociedades son protectoras, son paternalistas, disculpa por utilizar el término paternalista, también son matriacados, pero al final lo que se vela es, como en la sanidad, proteger no solo al usuario, no solo al paciente, sino proteger también al sistema sanitario. Y en este caso lo que se busca es proteger al sistema financiero. ¿Por qué? Porque, como bien apuntábamos antes, si tú estás cogiendo todos los euros, los estás quitando de circulación, los estás metiendo en un barco de Singapur y ese dinero ya no está en circulación y a partir de ahora, pues, se transmite de manera digital, pues, al que tiene la responsabilidad de gestionar ese sistema financiero, pues, te dice, oye, esto no me hace gracia, probablemente porque me estás forzando, obligando a poder emitir más, a tener que emitir más monedas. Con lo cual, la regulación está. El problema, quizás, o la crítica que yo le puedo lanzar a la regulación, y no sé si Antonio coincidirá conmigo, es que al final la regulación se hace desde esa perspectiva de proteger al sistema financiero, el cual, en mi opinión, a pesar de la regulación, está bastante quebrado, y también proteger a esos pobres individuos, que somos los ciudadanos, que como no tenemos conocimiento, pues, hay que protegernos de dónde ponemos nuestro dinero. Entonces, como hay que protegernos, pues, en vez de velar porque se cumplan, pues, ciertas normas de cómo debe desarrollarse la tecnología y facilitar esa innovación tecnológica, lo que hacen es bloquear el acceso a estas innovaciones, pues, introduciendo, pues, medidas que carecen de sentido, ¿no? Y yo creo que aquí Antonio nos puede ilustrar bastante en lo que es la norma tributaria. Dinos la norma tributaria que hay con respecto a las criptomonedas. ¿Perdón? ¿Que sí? La norma que hay de... la norma de tributación con respecto a las criptomonedas. O sea, ¿a quién protege? ¿Al Estado, al administrado o a la administración? Bueno, lo primero es que en España no hay legislación referente a cómo tributan las criptomonedas. No se ha legislado nada. Y cuando digo nada, es nada. ¿Vale? Punto uno. Lo único que ha legislado el Estado español es información, declaraciones tributarias para suministrar datos. Pero no existe ninguna normativa que regule nada sobre la tributación. Esto, obviamente, genera inseguridad. Lo único que podemos hacer los asesores fiscales es interpretar una norma para el sistema tradicional y ver cómo encajamos la tributación de estos activos y de estas novedades en estas normativas. Punto uno. Siguiente. La realidad económica del mundo de Cristo es espectacular. Yo tengo que decir una cosa. Tengo 49 años. En este año cumplo los 50. Soy del 74. Hasta hace 6 años, con 44 años, no tenía ni idea de esto. Nada. Y conforme uno va viendo... Ya no hablo como asesor fiscal. Ahora hablo como usuario, como asesor, como inversor. Conforme uno va viendo, va metiéndose, va perdiendo el escepticismo, va viendo la utilidad práctica de las cosas y va viendo cómo, por ejemplo, una persona va a un banco a pedir un préstamo y uno se lo da. Y se mete en la tecnología en los exchanges, en los bancos, en los bancos criptos, en los exchanges, y ve cómo esta persona recibe su financiación y puede iniciar proyectos. Esto es una realidad. No estoy hablando de casos excepcionales. Uno quiere enviar dinero a su país, como ponía antes el ejemplo de Venezuela, y si tienen las cuentas bloqueadas porque el Estado venezolano te las ha bloqueado, pues están muertos. No pueden mandarle dinero a tu gente. Y con la tecnología blockchain le pueden mandar dinero y pueden comprar cosas. Desde la posición de estar aquí en España y pensar que el sistema tradicional es el mejor y que no existe otra cosa, pues claro, estemos muy cómodos y no salimos de la zona de confort. Y cuando salimos de la zona de confort, pues no podemos conocer otras cosas. Y es lo que decía Arantxa, que comparto totalmente. Yo salí de la caja, Arantxa, hace seis años, y conforme he salido de la caja, voy descubriendo cosas maravillosas con el mundo cripto. Aquí hay un problema gratisima. Se llama confianza. La criptomonedas es la confianza. Con lo cual, toda esta confianza se basa en la tecnología blockchain. Hay otro vídeo, que si el regidor puede, que nos ponga el vídeo de cómo es la tecnología blockchain. Por favor. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! antonio antes es este notario que todos los que no somos digitales necesitamos o pretendemos ya entiendes un poco más gracias a la tecnología blanche o todavía sigue siendo dudas lo entiendo más porque son muy didácticos antonio y pablo la verdad lo que sí veo es que entonces cuantos más tengamos monedas cripto monedas o bitcoins más seguro va a ser la inversión porque va a estar en más ordenadores no entiendo hoy más redes y por otro lado vosotros que entiendo que tenéis bitcoins o esta moneda ante una inseguridad política como por ejemplo se ha puesto encima de la mesa ese caso ese ejemplo de venezuela no ante una inestabilidad política económica y recomendáis tener un apartado o una reserva en este tipo de monedas dado que no se vería afectado por esa inestabilidad política o no si es que es eso al final a mí el caso este de venezuela me ha venido lo veo más interesante por si hay una estabilidad política o un quiebre de algún banco y tener ahí un por si acaso no sé son muchas cosas a lo mejor no te respondo a las dos cuestiones una lo que da seguridad a la red es que existe un mayor número de usuarios dando servicio a la red dando servicio a la red es que tú formes parte de la de la de la red lo que se llama un nodo lo que lo que estamos planteando aquí es que esta tecnología bloche lo que nos permite es poder montar poder poner en funcionamiento redes internet redes de internet descentralizadas a través de la cual nos podamos transmitir valor en forma de criptomonedas entonces ahí cuantos más usuarios estemos lo que estamos haciendo respaldando el valor de la red el valor de la red y que podamos transferirnos el valor a través de las criptomonedas cuestión diferente es el precio de la criptomoneda que eso al final lo que decía antes eso al final está en función de unas leyes de mercado especulativas y en las cuales además cada vez esa descentralización lo que está provocando también es que haya grandes acumuladores de criptomonedas con lo cual esos grandes acumuladores de criptomonedas pueden influir sobre el precio por una cuestión de oferta demanda esto funciona en criptografía llamamos juego de suma cero yo compro porque hay alguien que está dispuesto a vender no hay no hay no hay no hay otra cuestión ahí entonces si el concepto de blockchain como esa red que nos permite transferir de manera descentralizada nuestro valor y sin que hay ya no porque haya una entidad central vigilando no sino por un concepto que se llama la resistencia la centro a la censura censor si resistan es que nadie pueda coger y decir bloqueo esto sino que podamos estar operando ahí tranquilamente y con esto doy respuesta también a la segunda parte ante un momento de inestabilidad es aconsejable tener visto y demás si siempre y cuando haya alguien dispuesto luego a aceptar tus bitcoin para lo que necesites bien sea porque los cambios a esta moneda o bien sea porque te los acepte como como medio de pago aquí lo único que necesitas y es es criptografía es decir tú los bitcoin aunque físicamente los puedes guardar en unos wallets que se llama unas carteras tipo usb y demás tú los únicos que tienes que recordar es un número de palabras que son tu clave secreta tu frase semilla y en cualquier parte del mundo en donde estés te descargas ese programita introduces tus palabras que tú y sólo tú sabes y ahí ya tienes acceso a esos fondos entonces ante una situación de de gracia de que tengamos que marcharnos de que tengamos que irnos es una muy buena manera de llevarte contigo tu riqueza pero ojo siempre y cuando haya donde vayas haya alguien que esté dispuesto a cambiarte esa riqueza esos bitcoin por por la moneda que se utiliza allí o alguien que esté dispuesto a aceptarte los pues para pagar tu casa o para pagar el hotel o lo que o lo que necesites y pasa como en las monedas digamos de los países un euro supongo que sean x bitcoins y un dólar o un yen serán x bitcoins el precio del bitcoin el precio del bitcoin está en función de lo que marcan los mercados en donde se compran y se venden luego está la economía real que soy el que tú lo quiere aceptar o no te lo quiere aceptar y ahí hay una cotización hoy pues estará a 65 mil dólares han estos días subiendo hay otras criptomonedas que se llaman estables que lo que hacen es referenciar el valor de una unidad de esa criptomoneda a lo que es a un dólar entonces ahí lo que no tienes es esa volatilidad o esas fluctuaciones en el en el precio pero es un mercado en el que cotizan esos activos antonio y ahí hay un tema bueno aprovechando el ejemplo que hemos comentado antes de la transferencia a venezuela pero hay otro ejemplo no imaginemos una persona que quiere salir de su país de aquí de españa y se quiere ir a la india y aquí tiene tus cuentas en euros con tus bancos europeos o españoles en euros y tú ahora mismo te quieres ir a la india y te quiere llevar tus euros cuando llegas a la india si te llevan los euros en billetes no te los puedes llevar porque no puedes salir con más de creo que son 10.000 euros del país por lo tanto no puedes moverte tu dinero punto uno eso son normativas punto dos cuando yo llego allí a la india allí la india los bancos que hay mi euro como como hago yo con mis euros más allá de llevar la tarjeta de crédito o la tarjeta para tirar la típica visa que cuando voy en la india me cobran unas comisiones brutales sin embargo si yo tengo mis cripto no tengo que preocuparme yo tengo mi disco y me voy a la india vivir y con mi disco y me muevo canjeo etcétera 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 decir la libertad está provocando a las personas sobre todo de determinados países de latinoamérica es brutal el corralito de argentina no se vuelve a producir con las criptomonedas esto es otra realidad y si no si conoce a alguien de argentina preguntarte argentina es el primer país del mundo en inversión en criptomonedas argentina y esto no son caprichos ni son casualidades y voy a dar un dato que no lo digo yo lo dice el banco de españa el banco de españa ha dicho que hay cuatro millones ochocientos mil españoles que tienen cripto el 10 por ciento de la población a mí me parece una economía nueva que está copiando muchas cosas que la economía antigua no yo creo que no es una economía nueva es es una es algo más que entra en la economía seguir al final es es otra moneda más que interviene en la economía yo de todos modos a ver yo yo esto como como decía antes yo he conocido pues cuando nuestros abuelos emigraban a otros países utilizaban el giro postal para mandar el dinero pues que ahora mismo en venezuela se utilice la criptomoneda para enviar dinero pues bueno es una herramienta más pero yo a lo que voy es a que es para mí o sea como yo lo valoro es que no quiero decir con esto que el día de mañana desaparezcan todas las monedas en el mundo y al final tengamos 10 15 o 20 criptomonedas o tengamos una sola y todos nos movamos en un mismo universo monetario y no tengamos puesto todos estos problemas de que si vas a la india y tienes que pagar comisiones a mí esto no no me parecería mal y es posible que que en un momento dado se llegue de momento es el 5% de la población utiliza las criptomonedas y ese es el dato el 5% entonces todavía hay un 95% que vivimos en otro universo diferente monetario y yo sigo viviendo en ese 95% y no voy a hacer ningún experimento en criptomoneda no me habéis convencido no me apetece y yo digo y por qué no primero porque es un mercado que yo creo que es especulativo es un mercado no regulado existe la ciberdelincuencia que a mí me preocupa la ciberdelincuencia por mucho que haya una red de ordenadores al servicio de las criptomonedas para que no se produzca eso para mí sigue habiendo ciberdelincuencia y la hay y la hay en en grandes ordenadores corporativos que tienen todas las barreras para no entrar y se entra y después están los chiringuitos financieros que te van ofreciendo pues inversiones en criptomonedas y al final te das cuenta que entregas tu dinero en manos de alguien que te estafa entonces yo esto es lo que yo bueno pues desde mi óptica desde mi punto de vista pues tiene todos estos estos problemas para mí una reflexión es que estamos hablando de mi dinero tu dinero y el dinero no es nuestro hoy en día quieres acceder a tus fondos en el banco y es el banco el que determina cuándo y cómo vas a poder acceder a tus fondos es más si tú quieres tener tus fondos tus ahorros tu riqueza en tu casa es que incluso te dice no es que usted por encima de estas cantidades no puede tener efectivo usted no puede ir por la calle no puede desplazarse con estas cantidades de efectivo con lo cual yo no utilizo dinero en efectivo para nada o sea yo yo todo lo pago con dinero digital digital es decir cuenta con tarjeta utilizamos los medios digitales yo no utilizo el dinero en efectivo pero medios digitales que hay una entidad intermedia que es la que decide cuánto puedes tener acceso no podemos tener 100.000 euros en la cuenta pero el cajero solamente me va a dar 1500 mi tarjeta de crédito solamente me va a poder permitir pagar hasta 9.000 mañana voy al banco y le digo dame mis 100.000 y me va a decir cómo y por qué y si lo tuvieses en bitcoin que podría acceder a ello desde cualquier parte del mundo y yo es que hay un tema del que no he hablado antonio y a lo mejor esto puedes tú al menos llevarme la contraria o darme la razón al final las criptomonedas también son refugio de la delincuencia aquí ahora mismo hay un personaje que salía ayer en la tele que está me parece que en la república dominicana que lo han descubierto porque todo ese dinero que parece ser que la uco descubre como un fraude en la federación española de fútbol pues estaba en criptomonedas y entonces siguiendo la pista de las criptomonedas pues han descubierto todo este fraude que bueno es la tecnología que nos permite la trazabilidad de por dónde va todo lo cual a mí me parece genial que la uco es capaz de llegar a eso por tanto los cifras delincuentes también antonio y un problema de que tú estés a través de internet que no puedes pegar el chillido aquí la pena es que ustedes aquí delante que ibas a decir claro claro que efectivamente decir el tema el tema de la cripto pues igual que el dinero igual que la joya igual que los diamantes terrorismo el blanqueo de capitales si es que eso es algo que existe y cuanto menos mejor por la cripto algo más pero igual que lo con los diamantes con el oro el tráfico exactamente lo mismo no entonces él la inversión en criptomonedas la inversión en dólares la inversión en diamantes la inversión en colecciones de arte la inversión en bolsa pues todo tiene sus riesgos sus ventajas sus inconvenientes unos más controlados y otros menos controlados de acuerdo cada uno tiene sus miedos y cada uno tiene que coger lo que quiera y aplicarlos como quiera esto es un tema libre yo cuando decía josé ramón oye no me habéis convencido bueno yo es que no he venido aquí para convencer a nadie de nada cada uno tiene que tener simplemente para informar lo siguiente verdad que cuando uno se mete va descubriendo cosas va ganando confianza y como decía pablo vamos a ver hablamos del bitcoin el bitcoin tiene a día de hoy la mitad del mercado ocupado es decir de los 2,6 billones de capitalización mundial que hay en criptomonedas el bitcoin se lleva al 50% el otro 50% se lo llevan entre más de 13.000 13.000 criptomonedas dentro de esas 13.000 criptomonedas hay estafas engaños timo especulación de todo hay que saber separar las chichas por eso hay que estar informado hay que si hay que tener conocimiento para decir yo invierto en esta cripto pablo ha dicho al principio una cosa que me ha encantado pablo el bitcoin es una materia prima a día de hoy se está acumulando como reserva de valor los grandes inversores mundial y los más y otras muchísimas empresas que copan el mercado mundial tienen reserva ingente de bitcoin en vez de comprar oro y en reserva de bitcoin pues muchísimas gracias antonio por tu participación me están diciendo por el pinganillo que tengo aquí en el oído que nos quedan dos tres minutos arancha se ha quedado con cara de me gustaría hablar más de lo que querías decir pues mira que me ha gustado mucho como lo han explicado lo comentaba antes estoy con antonio que la comparación con una materia prima es es clarecedora vamos por lo menos y evidentemente desde que es una materia prima o la comparamos la especulación como va el mercado pues sí hace que se pueda jugar con ellos lo veo pues mira a mí lo que me ha gustado es que puede ser como el tener un remanente asegurado de otra manera y quieras que no bueno intereses no dan no empieza a ver productos financieros derivados sobre eso ya hay grandes fondos de inversión que acumulan los bitcoin y están generando productos financieros y tú jose ramón cómo te has quedado pues mira yo me quedado sigo con la teoría de cantinflas que a mí lo que me gusta es el fisiquín bien bueno pues este ha sido nuestro programa a día de hoy tengo que agradecer que pablo haya apellido hasta aquí que haya seguido hasta con nosotros que es todo un placer aprender una persona que sabe un mundo de esta historia cuando llaman los mexicanos un chingo también arancha que ha participado como siempre antonio que estás virtualmente y me hubiese gustado darte un abrazo pero eso todavía la tecnología no ha conseguido espero poder dártelo más temprano que tarde el próximo programa lo hacemos en granada exacto josé ramón que como siempre nos va marcando un poco y bueno a mí me gusta siempre acabar el programa con una cita y yo es algo que esta frase cuando le mandé la escaleta pablo imagino que ahora sonado porque esto es muy mía para conocer as de saber para saber as entender y para aplicar as de poner en práctica lo conocido cuando lo has entendido con lo cual si algunos ustedes han entendido el tema de la quitomoneda pónganlo en práctica si no lo han entendido sigan con el sistema que tenemos hasta ahora que tengan buena noche y nos vemos dentro de 15 días con otro tema diferente pero mejor no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.